Música Aquí estamos de regreso amigos, este es un segundo segmento que le dedicamos a Majo Ortiz y pues yo le estoy pidiendo que nos dé como un menú diario para que ustedes tengan una guía de qué se trata pero también me está platicando que hay programas en los que ustedes pueden personalizar para sus características para el momento que están viviendo, para su estado de salud, si están embarazadas, si son de cierta edad, en fin todas las características se necesitan como datos para personalizar tu dieta de desintoxicación Así es, porque bueno, somos personas diferentes con necesidades diferentes Hay quienes deportistas de alto rendimiento que hacen programas diferentes personas a lo mejor con un alto sodio que tienen que sustituir o quitar algunas cosas Diabéticos Diabéticos o con colesterol o gente con cáncer son problemas diferentes o con anemia o en gestación totalmente distinto pero básicamente lo primero para mí, lo que he observado con pacientes es quitar, digamos, todo el mugrero o sea, todo lo procesado, lo de los cinco venenos blancos la sal, esta comercial, esa pues sí, evitarla lo más posible, los azúcares, todos los panecillos, las harinas refinadas de preferencia arroz, arroz sin cinta, que es como el rey que vamos a comer siempre, ¿no? y que si es orgánico, mejor y bueno, dijimos que lácteos, bueno, ya dijimos que no, ahora vamos a ver que sí en lugar del desayuno que mencionamos que es con huevo y que sí café que combina demasiadas cosas exacto, porque mucha gente cree que la proteína y en la mañana y no sé qué es una molécula grande que también implica un proceso metabólico largo y que además quita energía entonces para contrarrestar esto dijimos que es desayunar fruta ya en un proceso de desintoxicación, siempre se recomiendan tónicos en ayunas el tónico más común, que es el tónico inmune, utilizamos jengibre es dos, tres centímetros de jengibre bien lavado, tres limones enteros bien lavados como un cuarto de taza aproximadamente de miel de abeja, pero miel de esas de la de verdad, de verdad, no de la del súper, porque esa tiene que ser miel pues de las que venden en mercados orgánicos o en los pueblos que sabemos que el apicultor pues la acabo de casi, casi traer, ¿no? y un poquito de agua, se pone en licuadora y esto se bebe colado, pica un poco pero ese jengibre tiene un saborcito así medio picoso, pero rico es rico, a mí me fascina y la verdad es que pues se utiliza mucho en otras partes del mundo y aquí como que está medio descuidado y no lo conocemos tanto pero es impresionante como el jengibre y el sistema inmune están de la mano y pues se nota cuando lo tomamos, ¿no? por supuesto eso en ayunas, luego un desayuno con frutas, tratar de no combinar frutas dulces con frutas ácidas ¿hay listas ya de esto de frutas dulces? sí, es verdad, hay como una carta, no sé exactamente dónde la tienes que investigar creo que de trofología o combinación adecuada de alimentos que inclusive ahí dice, o sea que lo peor que puedes hacer, una de las más terribles es que si vas a tomar alguna proteína de tipo animal sobre todo y la combinas con cualquier cereal, o sea, para abajo sí, sí, es que es una cuestión de, la mejor combinación es la que no se hace, ¿no? o sea, mientras menos combinas mejor pero bueno, si te vas a comer un bistecito, que el resto del plato esté lleno de vegetales exactamente, los vegetales son muy combinables exacto, muy amables, van con todo sí, van con todo, lo malo es que comemos como muy poquita ensalada y en la comida y eso es la que nos ponen, y debería ser al revés así es entonces, pensando en el desayuno, regresando un poco ¿para qué no se complique en la vida? pues comer de una sola fruta la cantidad que quieran y ahí sí pueden agregar un poco de avena remojada un día anterior nueces, almendras, tal vez arándanos, pero de los que son súper ácidos no de los del súper que ya están endulzados, arándano natural entonces, me imagino un plato grande de mango con un poquito a lo mejor de amaranto y las semillas y no es un mango, son cuatro, yo me desayuno hasta un kilo, kilo y doscientos de mango claro, porque estás supliendo muchas otras cosas que has quitado de tu menú sí, y nosotros no pensamos en calorías, pensamos en nutrientes claro y en que no esté lleno de toxinas entonces, al no tener toxinas, un desayuno, pues es mucho más fácil de procesar y ahí tenemos ya un gran desayuno ahora, la siguiente comida, pues va a ser cuatro o tres horas después con un jugo verde, tal vez a media mañana que sería la colación de la media mañana y estos jugos verdes son, pues, se absorben en menos de quince minutos al cuerpo porque se hacen en extractor, ¿no? o sea, se quita la fibra, yo la reutilizo, no la tiro si yo te iba a preguntar acerca de eso acerca de que puede ser jugo extraído o puede ser un licuado que se incluye la fibra ¿qué es mejor o tiene sus ventajas cada uno? son diferentes, por ejemplo, el primero que mencioné que es el tónico inmuno que va con jengibre, limón y miel va licuadora, va con agua colada y ese es un licuado y ese es un licuado, un batido con agua y el extracto, que son los jugos de media mañana y media tarde que normalmente son de cinco verduras, de preferencia verdes pues es en extractor, ¿no? entonces ahí aprovechamos, pues, el extracto, ¿no? como tal, ¿no? lleva agua para molarse para que pase directo al torrente de sangre así es, en menos de quince minutos la nutrición celular ya está, ¿no? porque le ayudaste y es como un boost ese sí es un verdadero, este, energizante energético, claro que sí lleno de enzimas, es una bebida, pues, sí, enzimática, ¿no? que eso es lo que necesita el cuerpo un ejemplo de un jugo de media mañana puede ser zanahoria que, pues, es como muy rica, a todos nos gusta muy completa exacto puede ser un pedacito, unas tres zanahorias, ¿no? con un pedacito de betabel a lo mejor acelga perejil, que es súper alcalino y pensemos en otra puede ser rábano o algo así o apio es que rábano o sea, una que le dé un sabor más fuerte o si queremos estar en limpieza usamos uno que es de los perfectos diuréticos que es el pepino con cáscara bien lavada pepino, claro entonces, te salen 300 mililitros que te los puedes llevar si ya lo hiciste en la mañana en tu botellita reciclada o reutilizada en una pequeña hialerita de estas que son transportables con estas bolsitas bien cerrado para que no pierda sus enzimas y mientras menos grande el bote si no lo vas a llenar mejor porque le queda un espacio de oxígeno entonces se oxida entonces, mientras más pequeño si tu jugo es pequeño y oscuro mejor para que no se oxide tanto muy concentrado y que no quede mucho espacio de aire si, para que no se oxide ahora, si no pueden hacérselo yo otra cosa que recomiendo es que pongan los insumos ya bien lavados se buscan un puesto y van a que se los hagan ah, también y ya está fresco y ya está fresco claro claro esa es media mañana entonces, no dejaste pasar tantas horas entre tónico en ayunas desayuno súper fuerte con frutas y dijimos con semillas y después ya más tarde el jugo verde o el de media mañana luego viene la comida la comida es muy importante que siempre sea un gran plato de verduras o de ensalada cruda para empezar ¿cómo tiene que verse esta ensalada? pueden ser dos hojas dos hojas por ejemplo vamos a pensar en espinaca la cantidad que quiera y lechuga o bersa que le llaman kale o la col rizada y no sé arúgula ya tienes tus dos hojas y tiene que verse colorido lo que decías de los colores no sé que tenga morado de betabel o lechuga morada o cebolla morada escoges que tenga diferentes tonos de verde con aguacate o con morrón o con otros de color verde verduras rojos puede ser morrón puede ser tomate claro blancos los blancos son muy buenos también siempre debe de haber blancos que la col blanca pues es como o la cebolla blanca es como muy práctica tiene que verse abundante un gran plato colorido y los aderezos yo por favor les suplico que no utilicen los que ya venden preparados prepárenlos en su plaza claro es muy fácil súper fácil no es nada complicado de encontrar lo que puede darle sabor con aceite de olivo pimienta y a lo mejor un poco de si quieres miel o sal marina yo no uso vinagre balsámico porque trae un poco de azúcar y yo no recomiendo usar los que vienen preparados porque traen siempre el glutamato monosódico que es un pues excita los sabores y va al cerebro y te pide más 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 y aparte es químico y trae benzoatos y lo que hace total perjudica mucho el beneficio que vas a recibir en la ensalada entonces porque ya es un tóxico que no necesitaríamos materno claro pero hay jugo de limón hay otro tipo de vinagres inclusive fíjate que lo que yo hago es con vinagre de manzana sobre todo pelo muchas naranjas porque en la casa se comen mucho y las cáscaras las dejo remojando en el vinagre tiene otro color y tiene otro sabor si buenísimo entonces bueno pues ahí les va el tip porque si funciona pues si un aderezo que bueno es que es como familiarizarse con las verduras las mismas verduras las puedes hacer aderezo ahí les va también rapidísimo extracto de jugo de pepino o sea en el extractor sacas jugo de pepino una naranja exprimida lo mueles con un aguacate con medio aguacate le pones pimienta aceite de olivo y pues si quieres agregar un poco de sal especias al gusto y semillas de mostaza que rico porque suena delicioso claro la onda de las ensaladas es que sean amigables sean ricas y sean divertidas y tengas como diversidad de aderezos claro si que tu sientas que no es siempre el mismo que era pues digamos la base de vinagreta que preparas en tu casa no esa misma se puede combinar ya lo dijiste tu bien bueno se le puede echar un poco de mostaza se le puede echar una cucharada de hummus también y va a cambiar totalmente el tipo de aderezo que vas a tomar alguna fruta se puede licuar alguna fruta si casi son mejores por ejemplo el limón y a lo mejor bueno la naranja ya ves que también vinagreta de fresa y de frambuesa no se se me ocurre que pues para darle para darle un poco de hay veces que no es tan recomendable mezclar ciertas frutas con la ensalada pero si es un poquito pues está bien para darle un toquecito nada más para darle un toque ok yo la verdad es que uso un polvo de especias que pues que ya viene preparado con un poco de sal marina y a eso le pongo al arroz a las ensaladas es tu todólogo si la verdad es que es un producto que como que salva muchas cosas claro entonces esa ensalada es como el plato fuerte bueno no es como es el plato fuerte el punto número uno de la comida y la y después tu cocido el cocido es el arroz arroz integral no frito va al final va cocido con agua y después va zancochado que es pasado un poquito por aceite de cojo con verduras yo uso mucho calabaza entonces ahí la misma cantidad que pones de arroz la pones de verduras porque luego ves el arroz con tres chicharos ¿no? por ahí así como aquí el chiste es que se vea como un guisado exacto y la verdura es la que tiene que que salir por ahí ¿no? como sobresalir ahora los germinados son muy importantes los germinados yo por ejemplo uso lenteja la lenteja pues tiene muchas propiedades de minerales y tiene proteína vegetal de muy buena calidad y lo que se hace pues es comprar lo germinado o hacer no es nada complicado preparar tu propio germinado en casa claro oye y estas semillas que ahora están muy de moda como la quinoa la chía mira la quinoa tiene mucha proteína mucho calcio fósforo cuando van a hacer lavado colónico no se recomienda comer tanta proteína porque es molécula grande uno se puede inflamar y no se recomienda cuando van a hacer lavado colónico se recomienda más puras verduras que son tirándole a diurético y a limpieza desinflamatorio y y la y la claro que son muy buenas cuando no estás en fase de desintoxicación la quinoa puede ser dulce o salada puede ser como quien come un arroz o en ensalada también la puedes poner ok tiene muchas propiedades le llaman la el amaranto del perú que es así muy rico no es tan fácil de conseguir tampoco es tan barato pero pues si lo consiguen y lo saben puede dar una variedad a tu menú pero finalmente como estamos hablando de desintoxicación como que en este momento no sería lo adecuado si no es mejor hasta que ya vayan a regeneración tal vez se puede agregar y bueno viene después la colación de media tarde que es otro jugo verde que puede repetirse el mismo de la mañana y después sigue la cena igual en crudo de preferencia si van a lavar el colon en una clínica de estas especializadas no se les ocurra comer verdura cocida de noche porque les puede dar una super diarrea se va a salir todo si y es molesto cuando pues no sabíamos si ay me comí la verdura cocida en la noche y me cayó mal y por qué pues si porque tiene una razón o sea es un proceso diferente la cocción o sea que en la noche preferentemente crudo si crudo si estamos en fase de lavado colónico de desintoxicación y después ya para el último insumo que consumimos antes de dormir porque durante el proceso de descanso el hígado hace su chamba de limpiar de sacar de todo esto damos un tónico desengrasante que puede llevar pepino y este chayote o puede llevar este pepino y acelga y perejil y limón y todo eso en la noche para ayudar a remover todas las grasas que se hayan quedado ahí hoy está excelente me parecen unos consejos súper completos nos queda muy poquito tiempo así que yo quisiera que antes de irnos les recordarás a todos dónde localizar claro que sí pues les dejo mi correo es coach majo se escribe co-ach m-a-j-o-arroa-g-mail punto com y les dejo el fijo que es sesenta y siete dieciocho noventa y siete veinte me pueden escribir y bueno estamos a punto de lanzar un curso en línea muy interesante certificado ante la Secretaría de Trabajo una formación ya diplomado más completa para poder consultar que estamos validando ante la SEP y bueno pueden pedir información mi Facebook es donde también me encuentran y subo mucha información es Majo Ortiz Majo Ortiz me encuentran en el Facebook y este fin de semana el domingo doy una plática sobre leche vegetal en el mercado del 100 de orgánicos en Colonia Roma ah excelente pues ahí está también una oportunidad maravillosa para que ustedes se enteren de todas las variedades de leche que ahora hay vegetal un sustituto ni siquiera sustituto son mucho mejor claro que las alternativas que tenemos Majo muchísimas gracias por venir muchas gracias a ti por invitarme gracias y yo te pido que regreses porque siempre nos encanta que nos enriquezcas el conocimiento y nos enseñes a comer un poco mejor muchas gracias pues a practicarlo a vivirlo y a mí me encanta que me pregunten porque eso significa que lo están haciendo claro pórtense bien y no se vayan todavía queda un trocito más de este programa hola soy Marisa Yergo y este es mi perfume te invito a ver todos los martes en por la mañana nuestra sección es cuestión de actitud con temas que nos interese y nos hace reflexionar recuerda a las 8.30 Marisa vaya rebato de la mañana y por la mañana te pido la mañana y